¿Qué es el conflicto? El proceso Saddam Hussein, pero sobre todo hay que destacar la cantidad de víctimas mortales, de personas inocentes que fallecieron en aquel conflicto, en aquella invasión, aparte de los daños materiales, económicos y para la población civil. Pero el caso es que hay una persona que aquel día estaba ejerciendo su trabajo, su derecho a informar, a contarle al mundo lo que estaba pasando junto a otros compañeros, cuando, sin previo aviso, un tanque estadounidense abrió fuego contra la planta 15 de aquel hotel. Él resultó herido de muerte gravemente y murió poco después. Pues hubo una justificación por parte de Estados Unidos, por parte del Pentágono, una justificación, si es que se puede justificar, que luego fue cambiando de forma contradictoria. Hubo reacciones, lógicamente, aquí en España, reacciones y acciones civiles y judiciales. Se iniciaron una serie de procesos, una serie de diligencias que se fueron frenando. La familia siguió interponiendo recursos. Y en estas idas y venidas judiciales, en estos pasos judiciales, hubo pequeños pasos adelante, casi siempre interrumpidos, casi siempre frenados, hasta que, finalmente, el año pasado, a finales del año pasado, con la mayor revelación de documentos diplomáticos, con los cables de Wikileaks, se confirmó lo que era una sospecha, lo que era una intuición. Y es que no había un trato igual para las partes. Hubo, de alguna manera, una posición por parte del Gobierno de cara a la opinión pública, de cara a la familia. Por otro lado, hubo una posición, digamos, con respecto a Estados Unidos. Se vieron unas implicaciones y se probaron unas implicaciones con todos los que descubrimos lo que nos hizo ver Wikileaks. Hubo un cambio, en realidad, para la opinión pública, más que para la causa en sí. Y la verdad era una. Y esto simplemente demostró que la verdad estaba ahí y que se estaba silenciando y que había cosas que se podían probar. Entonces, me gustaría presentaros a Javier y a David. Os daba antes las gracias, sobre todo, por no haberos quedado en el camino, por haber sido ese David contra Goliat, por haber mantenido vivo este asunto, por no haber dejado que seamos unos peones más, por haber sido capaces de enfrentaros a toda una Administración, a todo un sistema, no solo al estadounidense, sino al sistema que tenemos impuesto también aquí. Y sobre todo porque sois conocedores de primera mano de un drama personal, incluso judicial, que ha llegado hasta aquí, que poco a poco, muy lentamente, pero parece que va avanzando. Y a Carlos también, os lo presento, no hace falta que os lo presente, es un periodista de prestigio, que ha trabajado en prensa, en radio, en televisión, que es buen conocedor de los medios de comunicación, buen conocedor también de las manipulaciones y de las influencias políticas que a veces pueden intentar mover y llevar las cosas lo que es la verdad por caminos que no siempre son ese, el camino de la verdad. Así que gracias, Carlos, también por estar aquí hoy. En primer lugar, me gustaría ceder la palabra a David. Nos va a recordar un poco todo este caso con una serie de detalles mucho más amplios. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es David Couso. Quería agradeceros, sobre todo, a vosotros que estáis aquí esta tarde con nosotros. Agradecer a la organización del festival, del Rototón, por habernos invitado. Agradecer a Carlos Carnicero por estar aquí esta tarde con nosotros. Y sobre todo a Leticia Iglesia por moderar el acto. Antes de empezar a contaros un poco qué hemos hecho, qué ha pasado a lo largo de estos ocho años y medio que se cumplirán en octubre. Quería recordaros un escrito que leímos el 10 de abril del año 2003, 48 horas después de que Wiram asesinaba a mi hermano. Salimos a la calle, a la calle que entendemos que es nuestra, con el pueblo, con ese pueblo que también está saliendo a día de hoy a la calle para exigir un mundo mejor, un mundo más justo, unos derechos que creo que son nuestros y poco a poco nos los están quitando. Os voy a leer un escrito que realizó mi hermano Javier, que lo tengo aquí. Lo firmamos todos mis hermanos y mi madre. Cuando todavía el cadáver de mi hermano no había sido repatriado por el gobierno del Partido Popular. Cuando nos habían empezado ya a engañar en esas primeras 48 horas que nos decían que iban a montar una operación de operaciones especiales para traer el cadáver de José, ¿te acuerdas Javier? Sí, me acuerdo. Bueno, pues con... aunque tengamos la sangre caliente, pero en esos momentos tuvimos que tener la mente bien fría para decirle unas cosas y os voy a relatar sobre todo para que no nos hagan olvidar lo que ha pasado, que es lo que pretenden día a día, que nos olvidemos de lo que nos hacen. Hace ocho años dijimos esto en la Puerta del Sol al pueblo de Madrid. Que no os digan, como afirman desde el gobierno, que nuestro hermano murió en un doloroso accidente. Que había francotiradores o que ya se sabía el peligro que corría. Que no os digan, como afirman desde el gobierno, que su muerte la utilizará el régimen iraquí. O que su muerte crispa más a la opinión pública y hay que olvidarse. O que es algo sorprendente. A nuestro hermano lo han asesinado. Lo han asesinado los mercenarios del imperio, que no quieren testigos, que no quieren voces ajenas a sus noticiarios marca Disney, donde las bombas son inteligentes. Las guerras son humanitarias y los muertes civiles son daños colaterales. Han asesinado a nuestro hermano para pedirle a la prensa, que o camina con ellos o se tropieza con la muerte. Lo han asesinado desde la impunidad del poderoso, sabiendo que no hay que dar explicaciones. Que intentarán que nadie sea juzgado. Que jamás sepamos la verdad. En esos días tristes, mi hermano Javier, mi madre, Bárbara, Sabela, comentábamos que si son capaces de asesinar a un periodista como nuestro hermano, en pleno centro de Bagdad y a ojos de toda la comunidad internacional, que no estarán haciendo con los civiles o con los que consideran enemigos que encuentran a su paso. Estos sinvergüenzas que en nombre de la moralidad son inmorales, que en nombre de la libertad la aplastan, que en nombre de la vida matan. Pero hay otros que son peores. Como decía el poeta, los bueyes que doblan la frente, los sumisos, los cómplices, los arrastrados, los bien pagados, que desde este gobierno desprecian a su pueblo y salían con el imperio. Y en medio de nosotros, los leones que levantamos la frente, el pueblo, que hemos salido a la calle, con nuestras manos, nuestros puños, nuestros gritos, nuestros cantos, nuestros lloros, nuestras canciones, nuestras heridas, nuestra resistencia, nuestra valentía. Sabéis, poderosos, que en este pueblo aún hay dignidad para enfrentarse a la muerte y a la barbaria, para deciros que vuestro imperio no nos gusta y lo combatiremos siempre. Hoy, José Couso, nuestro hermano, vuestro hermano, estés donde estés, te digo rodeado de este público valiente, que odiamos la guerra de los ricos y que Bush, Blair, Aznar, Durao Barroso, solo tienen un nombre, asesinos. Bueno, como bien ha dicho antes Leticia, ha hecho una breve introducción de lo que ha pasado a lo largo de estos ocho años. Recordaros, porque hay muchas veces que se nos olvidan, son muchas cosas, pasa el tiempo. El 8 de abril del 2003 se produjeron una serie de ataques contra la prensa internacional independiente que estaba en Irak, en Bagdad. Bombardearon la sede de Al Jazeera, atacaron la sede de Abu Dhabi Televisión, derribando una cámara de televisión que tenía puesta en la azotea, y dispararon un proyectil contra el Hotel Palestina, matando en el acto al periodista ucraniano de la agencia Reuters, Taras Proshiu, hiriendo de gravedad a mi hermano y en el transcurso de las horas murió desangrado. Hay mucha gente que siempre nos dice que se murió porque estaba en Irak. Yo os puedo decir que el equipo médico que tuvo mi hermano fue excepcional. Tuvo tres cirujanos, cuatro enfermeras y dos anestesistas. En el momento de la entrada de mi hermano José en el hospital, entraba un miliciano del frente y atendieron primero a mi hermano. Si alguna vez habéis oído que en Irak se murió por eso o que no sabían distinguir entre extranjeros, os puedo decir de primera mano que sí que lo hicieron. ¿Por qué nosotros desde la familia de José y Couso decimos que fue un ataque deliberado? Pues sobre todo porque empezamos a analizar las imágenes, los hechos que ocurrieron, ¿Cómo en esa mañana, en el transcurso de cinco horas, bombardean la sede de Al-Yasira, que había enviado su posición GPS al Pentágono con dos meses de antelación, produciendo la muerte de Tarek Ayuk, un productor? ¿Cómo la misma división, la tercera división, acorazada del 64º regimiento, batallón A de los Estados Unidos, dispara con una ametralladora coaxial de 12,7 sobre la sede de Abu Dhabi, hasta que derriba la cámara, salen trabajadores a volver a levantar esa cámara y la vuelven a ametrallar, produciendo decenas de heridas? ¿Y cómo en ausencia de combates no había ni tiros, ni se estaba atacando a esa división de carros de combate? Finalmente disparan un proyectil, un proyectil HIT de alto explosivo de 120 milímetros, dotado de un temporizador que explota 40 metros antes de llegar al Hotel Palestina. Este tipo de proyectil se usa a unidades de infantería o contra edificios fortificados. ¿Por qué os cuento esto? Para que sepáis qué se dispara, qué armas tienen y cómo se mueven los ejércitos en una población. Contaros que el proyectil que se disparó, el carrista, el sargento Gibson, tuvo 10 minutos para girar su torreta y apuntar al hotel. Durante esos 10 minutos, estos carros de combate están dotados de una serie de elementos, que os voy a redactar cuáles son. Tienen dos visores optopométricos. ¿Eso qué es? Pues son unos visores que pueden ver hasta 4 kilómetros. La distancia que había entre el Hotel Palestina y este carro de combate era de 1.500-1.650 metros. Os puedo decir que si desde la cámara de José, que los estaba grabando, el sargento Gibson sabía perfectamente a lo que disparaba. Vio a Taras, vio a mi hermano José, vio a esos cerca de entre 300 y 400 periodistas que estaban en el Hotel Palestina. ¿Qué más tienen estos carros de combate M1 Abrams? Dos ordenadores balísticos. Tienen sensores exteriores. Unos sensores que analizan la temperatura, el viento, cuando apuntan con el puntero láser, si hay índice o riesgo de que se desvíe el proyectil. Y tienen un sistema que se llama EBLARS. ¿Qué es este sistema? Pues analiza en el campo de batalla 256 objetivos y sobre el terreno y en movimiento sabe distinguir quién es enemigo o amigo. Y puede fijar 5 objetivos moviéndose. O sea, puede disparar, él va moviéndose, corrige la posición de la torreta, dispara. ¿Vale? Ese es el M1 Abrams A1. Ahora hay otra versión que, aparte de que ha mejorado incrementando el poder de destrucción que tiene, tiene alcance efectivo de hasta 8 kilómetros. O sea, que puedo imaginaros un poco a lo que se dedican estos señores de la guerra. ¿Por qué decimos que fue un ataque deliberado? Porque el día anterior, el 7 de abril, cuando muere un periodista que se llama Julián Guita, que iba empotrado en una unidad militar, una avanzadilla de reconocimiento del ejército de los Estados Unidos, unos carros de combate un poquito más pequeñitos, que son los M2 Bradley, que llevan tropas. Si recordáis las imágenes, que por cierto las grabó mi hermana José, se ve cómo va la Guardia Nacional, perdón, Guardia Republicana, corriendo por la ribera del Tigris, despojándose de la ropa, y una avanzadilla de marines disparando y tal. Bueno, estos militares se saludan con la prensa del Hotel Palestina. Entonces, eso nos llega a pensar a nosotros, y así es realmente, que si tropas de tierra tienen un contacto visual con periodistas en una zona de guerra, se lo tienen que comunicar a la inteligencia militar. O sea, que sabían perfectamente que había unos periodistas en medio de la guerra en Bagdad. Por eso nos dijeron que en un primer momento que no sabían a lo que disparaban, luego por una sargento de inteligencia militar nos dijo que ella le había dicho a sus mandos cuando rastreaban todas las comunicaciones en Bagdad, que iban a disparar al Hotel Palestina. Su mando le dijo que se callara la boca y que se dedicara a hacer su trabajo. También hemos analizado qué ocurrió en esta guerra, que ha sido diferente. Se ha producido un toque de atención a la prensa para que desapareciera. De hecho, no hay prensa a día de hoy en Bagdad. Y bueno, antes de dejaros con mi hermano, vosotros pensaréis que las guerras no tienen leyes. Pero antes de disparar los soldados, que muchos dicen que son chavales jóvenes o rebosante de miedo durante la guerra, pues deciros que a los militares que acusamos nosotros de ser los asesinos de mi hermano, al sargento Gibson, al capitán Philip Wolford, al teniente coronel Philip de Camp, que tienen ya entre 10 y 20 años de trayectoria militar, antes de disparar sobre un edificio, tienen que informar a las secciones G2 y G3 del Estado Mayor, del ejército de los Estados Unidos, que son las secciones de operaciones y de información. O sea, que esto no fue un gatillo fácil o que viera que estaba asustado o algo así. Y no, sabía perfectamente a lo que disparaba. Por eso venimos diciendo, ocho años después, que fue un claro ataque deliberado y un claro crimen de guerra. Gracias, David. Bueno, gracias a David. Bueno, reiterar las gracias a la gente del Rototón por habernos invitado y, por supuesto, a la gente que me acompaña. Y lo más importante, a vosotras y a vosotros que os habéis acercado a escuchar esta otra verdad diferente de la que cuentan a veces en los celediarios, a pesar de que hay periodistas muy buenos que intentan hacer su trabajo, ¿no? A pesar, a veces también, de las empresas periodísticas. Como ha explicado David, ha explicado un poco el análisis de las operaciones militares que hemos hecho sobre el terreno, ¿no? Para entender o tratar de dilucidar por qué aquella mañana se atacó a los tres centros de prensa internacionales que había en Bagdad. Fue un ataque deliberado y nosotros hemos llegado a la conclusión de que se ataca a las tres señales en directo, que eran Al-Yazira, Abu Dhabi y Reuters. O sea, se produjo un apagón informativo. De hecho, no hemos encontrado ni una sola imagen de la entrada de esos carros de combate en Bagdad hasta el día siguiente, el 9 de abril, cuando se produce o ellos fabrican la imagen que iba a simbolizar el final de esta guerra, que era la manera de Iwo Jima, aquella imagen de la Segunda Guerra Mundial con las banderas, pues esto fue también igual fabricado, que fue la caída o el derribo de la estatua de Saddam Hussein. Quisieron amedrentar a los periodistas precisamente porque no habían conseguido que todos fueran empotrados, o sea, no todos fueran dentro de las unidades militares. De hecho, había más de trescientos periodistas que estaban ejerciendo su labor de una manera independiente, luchando, evidentemente, contra la censura del régimen iraquí, pero contando otras cosas. Las guerras ya no eran humanitarias, ni los misiles eran inteligentes. Mi propio hermano grabó el ataque contra un mercado que produjo más de ochenta víctimas y decenas de heridos. Un mercado civil. No había ningún objetivo militar en kilómetros a la redonda. O grabó también cuando la inteligencia militar creyó descubrir que estaba cenando Saddam Hussein con sus hijos y no se les ocurrió otra cosa que tirar tres bombas de alto tonelaje, destruyendo no solo el restaurante, sino varias manzanas alrededor. La prensa independiente no estaba mandando las imágenes de la prensa empotrada, porque la prensa empotrada tiene una censura indirecta, que es donde se señalan sus viajes, ellos se determinan lo que pueden ver o lo que no pueden ver, incluso sufren una especie de síndrome de Estocolmo, por no decir que nunca van en unidades de vanguardia, sino normalmente van en unidades secundarias. La prensa independiente contaba lo que le interesa a la gente, o lo que por lo menos me interesa a mí, que es el sufrimiento de los pueblos y la sangre de los civiles, que nada tienen que ver con los diferendos que tienen los gobiernos. Pues algo tan fácil como nos parecería a nosotros en un crimen, que hemos podido ver millones de personas que tenemos las pruebas grabadas por la televisión francesa y por la propia cámara de mi hermano que grabó como la disparaban, o incluso los cientos de testigos que estaban con él, pues nosotros no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de tener la colaboración para juzgar o para investigar a los enemigos. Hemos tenido que ser una familia indignada, ahora que está tan de moda la palabra, desde hace ocho años, porque se nos negaba algo tan básico como un juicio, y nos lo negaban tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español. Y por eso hemos tenido que salir a las calles a luchar como ciudadanos, como ciudadanos y ciudadanas, salir a nuestras calles, y así hemos estado denunciándolo. Nuestra vida, nuestra lucha sigue viva ocho años después. No sabéis el dolor que causa estar ocho años con la matraca de recordar en tu cabeza el asesinato de tu hermano, de recordar como estoy recordando yo ahora, ver cómo lo sacaban sus compañeros desangrándose. Pero lo tenemos que hacer, porque nuestra lucha engloba demasiadas cosas. En primer lugar, engloba la defensa de la vida. Ahora que estamos en un momento en que están unos señores por ahí manifestándose que ellos dicen que defienden la vida, pues nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida en la guerra. Porque a pesar de lo que la mayoría de los todólogos mediáticos, los que saben de todo, más bien saben lo que le dicen sus empresas, nos cuentan de que en la guerra solo existe la ley del más fuerte, en la guerra existen leyes internacionales, el derecho internacional humanitario que determina lo que es muerte acorde a combate a asesinato. Porque hubo un señor que también era indignado, que se llamaba Henry Dunant, creó la Cruz Roja, pero también se le ocurrió otra cosa, que es juntar a una serie de países en Viena, viendo el horror de la guerra que él había presenciado, y crear las convenciones de Ginebra. Las convenciones de Ginebra, que son cuatro, es el pilar del derecho internacional humanitario, que es el que determina lo que es un criminal de guerra, es decir, el asesino dentro de la guerra. ¿Por qué defendemos, nuestra lucha defiende a los civiles? ¿Y por qué es tan importante el derecho internacional humanitario? Porque os voy a contar las estadísticas terribles. En la Primera Guerra Mundial, el 95% de los muertos eran militares, y un 5% eran civiles. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial, el 40% de los muertos eran militares, y el 60% eran civiles. Pero es que en las guerras actuales, lo mejor que te puede pasar para ir a una guerra es ser militar, porque solo el 3% de las víctimas son militares, en cambio el 97% son civiles. ¿Y por qué José es tan importante? No es más importante que cualquiera de los iraquís. Es exactamente igual. Aunque estemos hablando y defendiendo el periodismo, un periodista no es más que cualquiera de los iraquís. Y en Irak, según cifras de sobremortalidad, es decir, estudios científicos realizados ni más ni menos por universidades estadounidenses, como la John Hoskins de Baltimore, en colaboración con universidades de Bagdad, ha determinado que en esta invasión se ha producido más de un millón y medio de muertos iraquís. Aunque no salga en la prensa, un millón y medio de muertos en un país que tiene 27 millones. Y muertos la mayoría de ellos por la nueva doctrina militar de poder aéreo. Esta que hace que para evitar bajas, que les puede afectar muchísimo en su población, cuando tienen un enfrentamiento, se retiran, dan las coordenadas y se bombardean. Si alguien sabe lo que es la guerrilla o la lucha de guerrillas, una guerrilla es velocidad y concentración de fuerza. Se concentra la fuerza y rápidamente te retiras. ¿Quién sufre ante ese poder aéreo? Evidentemente los civiles. Imaginaos un país con la mitad de la población que este país y que haya perdido un millón y medio de personas. Pues mi hermano es una víctima más, no más importante. Pero nos ha tocado también defender que el asesinato de periodistas no es un accidente laboral, porque hay los todólogos, sobre todo de la extrema derecha mediática, y no voy a hacer propaganda de esos golpistas que han tomado la TDT gracias a algunos de nuestros gobernantes. Ellos dicen que no hubiera ido a Bagdad, que si te matan... No decían lo mismo, evidentemente, con los periodistas que servían en el País Vasco, cuando los mataban. Pero es que nosotros entendemos, por medio del derecho internacional, que un periodista, claro que tiene un accidente laboral en una guerra, cuando se desvía un mortero, o cuando hay un tiroteo cruzado. Pero, evidentemente, es un asesinato cuando se le mata para que no pueda ejercer su labor, como le pasó a mi hermano. O como le ha pasado ya a 358 periodistas de todas las nacionalidades en Irak. Datos recogidos por el sindicato de prensa de Irak y que están recopilando en la página del Brusel Tribunal de Bruselas. 358 periodistas. Es la mayor masacre de periodistas de guerra, nunca en ningún conflicto armado. Y aquí no se cuenta. También tenemos, nuestra lucha engloba la lucha por la memoria. Porque es curioso, en este país, que todavía tenemos 181, y nos dicen casi 200.000, compatriotas tirados en las cunetas, fusilados por un gobierno golpista y fascista. Y que quieren los asesinos, o los descendientes de asesinos, o los que quieren que se mantenga la impunidad, que no se recuerde, que se olvide. Por eso nuestra lucha es por la memoria, porque el olvido mata dos veces, porque el olvido conduce a la impunidad, a que los asesinos se vayan de rositas y mueran en su cama. Por eso reivindicamos esa memoria. No solo la de mi hermano, la de los compañeros periodistas, sino también la de las víctimas y de aquí, y la de nuestros abuelos y abuelas y tatarabuelas. Y también... Gracias. Y también un concepto de soberanía nacional. ¿Por qué no? Porque después de los papeles de Wikileaks, de ver a nuestros gobiernos sumisos ante un poder extranjero, nosotros reivindicamos también la soberanía de nuestros gobiernos para defender a nuestras poblaciones, que parece que se les olvida. Yo os quiero contar, y voy acabando, porque lo que me gustaría es que participásemos todos y todas, es contaros los logros. Porque parece que... ¿Qué nos sirve de nada luchar? Que salir a la calle no cambia nada, ¿no? Pues nosotros hemos conseguido muchas cosas. Llevamos ocho años con una querella criminal que se está investigando en la Audiencia Nacional. Es la única investigación en el mundo abierta a día de hoy contra militares estadounidenses por crimen de guerra. Es la primera orden de búsqueda y captura que se ha dictado contra militares estadounidenses por crimen de guerra. Hemos conseguido que por dos veces el Tribunal Supremo se posicione, lo que quiere decir que el derecho internacional humanitario, que es algo que tienen a veces solo para mirarlo y para lucirlo, se incorpore a nuestro ordenamiento jurídico. Hemos logrado también que la primera comisión internacional se dirija a Irak para investigar en la guerra de Estados Unidos. Y ahora mismo, en septiembre, vamos a recibir... Hemos solicitado la declaración de la ex sargento militar de la que hablaba David antes, que espiaba a los periodistas, y de la periodista que la entrevistó. Vamos a conseguir llegar a juicio oral. Vamos a conseguir llegar a juicio oral. ¿Qué pasará? En nuestro país, por desgracia, no se puede juzgar en rebeldía, como pasó hace unos meses en Italia, que se condenó a 18 oficiales de la CIA por realizar el secuestro de un ciudadano en Italia. Se les condenó, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a conseguir al ser de un delito de lesa humanidad es que el caso permanezca abierto durante toda la vida de estos criminales, de estos asesinos de civiles y de periodistas, y que por lo menos no puedan salir de Estados Unidos. ¿Quién sabe si algún día, como le pasó al zorro de Pinochet, cuando sean viejos, se vayan de vacaciones a Mexicali, a Mazatlán, o incluso vengan a París y puedan ser detenidos, extraditados y juzgados por un tribunal? Con todas las garantías. Las garantías que no le dieron a mi hermano. Las garantías para defenderse, para pedir testigos, para pedir pericias, pero en un tribunal de un Estado de Derecho. Que no sé qué se creen estos señores estadounidenses que están por encima del bien y el mal. Luego somos aliados, somos amigos de la OTAN, pero no. Nosotros somos vasallos y ellos son los que mandan. Por eso quería transmitir el optimismo y yo simplemente, pues para acabar, trasladaros este espíritu que yo creo que está inundando nuestras calles, por fin, que ahora era hora de que algo cambiara. Nos quieren convertir en algo que a mí no me gusta nada y nos lo llaman últimamente mucho. Quieren que seamos usuarios o quieren que seamos casi participantes. En realidad, lo que quieren decir es que seamos vasallos o súbditos. Y yo voy a ser vasallo o súbdito. Yo quiero ser ciudadano. Las cosas cambian cuando los ciudadanos se mueven. Se acabó con el feudalismo. Llegamos a la mayor luz en nuestra historia, que fue la revolución francesa, que realizó cosas tan importantes a día de hoy, aunque se vulneren continuamente como la declaración del hombre y de los ciudadanos y que creó ese concepto de ciudadano. Nosotros reivindicamos ese concepto de ciudadanía. La ciudadanía que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos. Los ciudadanos y ciudadanas que lucharon contra los nazis en el gueto de Varsovia. Los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos alzado contra las guerras y contra la barbarie. Si nos rendimos, ya hemos perdido. Si salimos a la calle para reivindicar nuestro derecho a ser ciudadanos y ciudadanas libres, podemos vencer. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, vamos a hablar... Decíamos al principio que este debate se llama El caso Cousó y Wikileaks, el signo del poder. Las revelaciones de Wikileaks probaron que hubo una serie de reuniones, una serie de encuentros probados entre el embajador de Estados Unidos y personas del Ministerio Fiscal y del Gobierno aquí en España. No sé si hubo esas reuniones con la familia de José Cousó, luego nos lo podréis contar, pero yo os puedo adelantar que esos encuentros desde luego no se produjeron así, desde luego no al mismo nivel, es decir, no hubo el mismo trato. Pero lo que está claro es que Wikileaks probó y dejó probado, dejó constatado algo que se venía sospechando, algo que se venía intuyendo y que ellos venían ya sospechando desde hace tiempo. Así que me gustaría también que Carlos, a continuación, nos explique un poco cuál ha sido el cambio que ha supuesto este tipo de revelaciones, los medios de comunicación, qué ha supuesto para los medios de comunicación este tipo de revelaciones, esa filtración en concreto. Hillary Clinton llegó a hablar de esas revelaciones como un ataque a la comunidad internacional. Así que, Carlos, adelante. Bueno, no, no sé si se oye. Sí. No resulta fácil hablar después de escuchar a David y Javier Cousó hablar de algo que les ha marcado para toda la vida. La condición de víctima no se elige, se padece. Y yo creo que la ejercer de víctima o de familiar de víctima, que es una forma de ser víctima con dignidad, es un reto que han conseguido con creces durante 11 años. 8 años, perdón, 8 años, perdón, de 2003 al 2011 la familia Cousó. Si la obligación del periodista es facilitar el conocimiento de los hechos con la mayor dosis de objetividad posible, el derecho del ciudadano es a la transparencia de su gobierno, a la transparencia de las instituciones. Estas son las reglas del juego y normalmente en esta labor de intermediación que hace el periodista para que se conozcan los hechos que muchas veces los poderes los quieren ocultar, cada vez estamos contando con más elementos técnicos y más posibilidades de llegar a ellos. hoy estamos aquí fundamentalmente porque los Cousó han mantenido vivo el asesinato de su hermano para esclarecerlo y exigir responsabilidades. Y estamos reforzados porque ha habido unas filtraciones de información confidencial de la inteligencia norteamericana y la diplomacia conocido como el caso Wikileaks en el que se han hecho públicas comunicaciones entre responsables gubernamentales y de agencias norteamericanas y su gobierno que atañían o vinculaban a otros países y en concreto en lo que a nosotros se refiere al gobierno y a funcionarios del gobierno de España. Esto nos ha permitido ver la doble moral de unos funcionarios que debieran ser servidores públicos de los ciudadanos y que por una parte a la familia Cousó y a la opinión pública les decían una cosa y por otra parte estaban negociando con las autoridades norteamericanas otra bien distinta. Ocurre que es sorprendente algunas cosas de la política tal y como está siendo concebida en nuestros días y como también está siendo cuestionada. La primera de ellas es cómo es posible que dos gobiernos que son aliados que pertenecen a foros internacionales juntos como la OTAN que colaboran en misiones de guerra o en misiones de humanitarias depende de cómo se quieran calificar juntos no sean capaces de ponerse de acuerdo en algo tan elemental como el reconocimiento de los hechos su resolución jurídica y la exigencia de responsabilidades civiles y penales por los mismos. Lo sorprendente de este caso es que estos dos gobiernos que han sido aliados no se han puesto de acuerdo para satisfacer un derecho de los familiares de Cousó y un derecho a la memoria de un periodista excepcional que nunca dudó en meterse en la boca del lobo independientemente de las garantías que había. Yo he estado en muy pocas ocasiones en situación de peligro un par de veces nada más. Hay periodistas a los que admiro profundamente que sí han estado en primera línea de actos de gran exposición. Los cámaras y los fotógrafos son fundamentalmente los que más se exponen porque las imágenes no se pueden dictar desde la habitación de un hotel. Las imágenes hay que tomarlas. Decía Robert Capa a una de cuyas exposiciones maravillosas asistí en Nueva York hace unos meses la llamada Maleta Mexicana de Sweet Key Mexicán que es una maleta de negativos que desapareció en París en 1941 y apareció 70 años después en México con 4.500 negativos de Robert Capa de la que fue su mujer Gerda Taro y de Chimo otro fotógrafo de origen húngaro impresionantes. Decía Robert Capa que si la foto no suena es que no estás lo suficientemente cerca. Capa vivió mucho hasta que pisó una mina en la guerra de Indochina en 1956 y ahí se acabó una trayectoria de uno de los más legendarios reporteros de guerra. Con esto quiero brindar homenaje a nuestros compañeros que nos hacen posible ver las imágenes de lo que ocurre y no las imágenes que quieren que veamos. La guerra moderna está sacrificando la verdad. La guerra moderna de los ejércitos poderosos como los ejércitos de Israel a cuya charla de algunos soldados ejemplares habéis podido asistir hace un momento aquí en Rotatón o la de Estados Unidos hace que el control de la información sea un objetivo estratégico. Se tiene que conocer lo que ellos quieren que se conozca como quieren que se conozca y solamente de la forma que quieren que se conozca. Por eso han necesitado entre comillas matar para asustar para que los periodistas y sobre todo los periodistas de imágenes sepan el riesgo que corren añadido al normal de la guerra. Javier Couso ha sido muy explícito señalando que toda guerra es peligrosa pero una guerra es mucho más peligrosa cuando quienes la practican eligen como objetivos a los periodistas para sacrificar la verdad. ¿Qué hemos salido ganando con el tema Wikileaks y con la proliferación de las redes sociales de los teléfonos móviles de los vídeos domésticos caseros o telefónicos? Pues que la verdad cada vez sea más difícil de ocultar y esa es la dialéctica que tenemos que seguir profundizando. Estos días hay un escándalo en las redes sociales que ha trascendido a los medios convencionales porque hemos podido asistir a la brutalidad de la policía en Madrid gracias a que algunas personas independientes han tomado unas imágenes y las han colgado en la web y ahí se ha visto la forma gratuita la forma innecesaria y la forma cruel con la que se han empleado algunos funcionarios de policía y esto ha conseguido que una primera declaración del gobierno socialista a través de su portavoz José Blanco que apoyaba la acción de la policía haya tenido que ser rectificada horas después de una forma tibia primero y de una forma un poco más consistente después por el partido porque estamos en vísperas de una campaña electoral. Ahora es más difícil que se aporrea a un ciudadano o a una ciudadana sin que se sepa y esto en Wikileaks ha abierto un expediente. Cualquier gobierno a partir de ahora tendrá que tener mucho cuidado con las huellas que deja tendrá que tener mucho cuidado con sus comunicaciones de inteligencia tendrá que tener mucho cuidado al transmitir las vergonzosas negociaciones que hubo entre el gobierno de España y el gobierno norteamericano para tratar de frenar las acciones jurídicas de la familia Causo en las que jugó una parte importante la Fiscalía General del Estado siguiendo instrucciones del gobierno para que no progresasen los intentos de hacer justicia de la familia Causo primero a través de la audiencia nacional y después a través del Tribunal Supremo. Estamos en la era de las tecnologías decía Leticia en que va a cambiar o está cambiando nuestra vida Wikinix Wikinix es un símbolo es un hito es el hito que permite conocer a los ciudadanos la aspiración a que la verdad será mucho más fácil de alcanzar porque nada está blindado las comunicaciones más encriptadas tienen que pasar por manos humanas y las manos humanas en un momento determinado pueden ejercer la responsabilidad de decir lo que está ocurriendo. La familia Causo está pendiente de una sargento de la inteligencia norteamericana que fue testigo excepcional de cómo se produjeron los hechos desde el punto de vista de la toma de decisión para el asesinato. Desde su puesto de inteligencia asistió al proceso de toma de decisiones por la que el Pentágono ordenó disparar contra el Hotel Palestina donde el Pentágono sabía que estaban los periodistas extranjeros. Esa persona ya ha hecho una declaración en una entrevista en una televisión norteamericana y esa persona y la periodista que la entrevistó son testigos clave para conocer los hechos. La red social explota de información. Es verdad que hay que la obligación de un periodista es depurar la información para que no se nos cuelen informaciones falsas por informaciones verdaderas. Las empresas periodísticas siempre han tenido intereses lo cual no debiera escandalizarnos a ninguno de nosotros. Ellos juegan ante poner muchas veces los intereses corporativos los intereses societarios a los intereses de la información. Los periodistas estamos en medio. Hay muchos compañeros que se juegan cada día el trabajo y se juegan cada día su dignidad haciendo que los hechos se conozcan como son y negándose a firmar informaciones que no están respaldadas por su propio criterio. Pero lo importante es que ahora las redes expanden la información por encima de la voluntad de los propietarios de los medios tradicionales y eso nos permite a los periodistas a través de nuestros blogs a través de nuestras páginas tener un contacto directo con los usuarios y depositarios de la información que son los ciudadanos. Yo creo que estamos asistiendo a una nueva era de la información a una nueva era que también va a cambiar la intermediación de las relaciones entre los ciudadanos y el poder que va a obligar a cambiar la democracia para hacerla más participativa que va a impedir que los políticos se crean soberanos y posesos de la capacidad de decisión sobre los súbditos que decía David. Va a cambiar no sé cuánto tiempo tarda estamos en una gran mutación antes David hacía alusión a la revolución francesa yo creo que estamos en un episodio de cambios en las fórmulas de ejercer y de representar el poder y desde luego para mí como periodista a pesar de los años que ya llevo en este oficio es una de las sorpresas más agradables de mi vida comprobar dos cosas comprobar cómo el tesón de una familia puede llegar a hacer que finalmente se insista y se conozca la verdad y comprobar cómo las redes sociales impiden que se formen barreras entre la información y los ciudadanos muchas gracias gracias hay muchísimas preguntas sin contestar en todo este asunto qué pasó aquel 8 de abril de 2003 por qué no se ha podido responsabilizar a los culpables cuáles han sido las presiones que han tenido las administraciones los gobiernos pero hoy vosotros podéis participar de este asunto podéis también plantear las cuestiones que queráis a los hermanos de José a Carlos así que podéis empezar a levantar la mano porque se va a acercar ahora un compañero con el micrófono para que preguntéis lo que queráis siempre la primera pregunta es la más difícil la más difícil sí bueno a mí no sé había una persona ah vale 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 hay una mano ya levantada sí ahora sí una pregunta ya habéis comentado que que bueno los dos partidos mayoritarios en España el Partido Popular y el Partido Socialista os han dado a la espalda desde el primer momento habéis tenido sin embargo apoyo de otros partidos minoritarios del Congreso como podría ser Izquierda Unida o el propio Partido Comunista habéis recibido apoyos o incluso de otros partidos ¿no? ¿no? ¿el político? de partidos pequeños sí o sea reales y que han hecho interpelaciones y han pedido siempre por lo menos que se clarificara lo que pasó evidentemente sí Izquierda Unida Bloque Nacionalista Galego Esquerra Republicana de Cataluña y en algunos casos también el PNV pero vamos de los dos grandes partidos o de los incluso Convergencia y Unión nunca hemos tenido apoyo bueno apoyo de boquillas sí porque ellos por ejemplo el PSOE hizo la campaña con la muerte de mi hermano lo cual fue horrible incluso más horrible que lo del PP porque lo del PP lo teníamos enfrente ¿no? pero utilizar en una campaña electoral la sangre de un ciudadano español para luego apuñalarlo por detrás os lo aseguro que a la familia nos ha dolido bastante más mucho más ¿no? entonces en ese caso fue demencial el segundo golpe más demoledor para mi madre fue leer los papeles de Wikileaks porque ella no se pensaba que se pudiera llevar a esa indignidad incluso yo lo pienso de mi pobre hermano que pensara que ni su gobierno fuera capaz de defenderlo ¿no? y ni más ni menos que según los papeles de los cables de Wikileaks dedicaron tropa importante la vicepresidenta del gobierno dirigía o coordinaba un mini gabinete para parar el caso donde estaban integrados el ministro de justicia Juan López Aguilar y el ministro de asuntos exteriores Moratino pero además estaba el fiscal general del estado que en teoría un fiscal debe tratar de saber la verdad pues se reunía con el embajador de Estados Unidos para darle ideas de cómo se podía cerrar el caso eso en otros tiempos se llamaba alta traición alta traición y conllevaba incluso el pelotón de fusilamiento ¿no? pero no solo eso porque también hubo el fiscal jefe de la audiencia nacional o incluso varios magistrados de la audiencia nacional que no solo salen en el caso de mi hermano también salen en la ley Sinde bueno salen en otra serie de cosas que se ve bien ¿no? entonces en ese sentido pues denunciar esa falta de soberanía y de dignidad ¿no? porque no creo que pasara nada porque le dijera o por lo menos negociar aquí está rota una de las bases más importantes de la OTAN hay unos conceptos de soberanía nacional que esta gente ha olvidado y ha olvidado a día de hoy yo cuando se habla de España y tal esto es una colonia a veces digo España capital Washington viendo los papeles de Wikileaks así yo os animo a leerlos por lo menos los que hay publicados a día de hoy en la página del país están muy interesantes y para quien no sepa inglés tiene un traductor que más o menos y os recomiendo leeros por ejemplo las revelaciones de militares mi padre era militar y fue el segundo de su promoción el primero fue el almirante Torrente aunque suene así gracioso Torrente que fue número uno ¿no? pero en esas páginas de Wikileaks en el país se cuenta que este señor que era jefe de la Jujen junto a jefe de Estado Mayor decía abochornado el embajador estadounidense decía cuando comemos este señor motu propio me cuenta secretos militares un señor almirante número uno le cuenta a un aliado secretos militares pero eso que país de pandereta en el sentido franquista somos ¿no? Javier antes te preguntaba bueno lanzaba la hola antes antes comentaba que según las revelaciones de Wikileaks hubo unos encuentros probados entre miembros de la administración estadounidense en concreto el embajador estadounidense con gente del ministerio fiscal con gente del gobierno ¿hubo esos encuentros también con la otra parte con la familia? ¿con un proceso judicial en marcha? no, no tuvimos siempre a petición nuestra nos reunimos por ejemplo primero con el señor Aristegui que en aquellos momentos era responsable del Partido Popular también hubo una entrevista con Mariano Rajoy durante los tiempos del PP posteriormente con el gobierno del PSOE con la vicepresidenta con Moratinos con el ministro de defensa con la ley de Pajín más o menos a todos les trasladamos el hecho de que no entorpecieran la labor y que por lo menos mantuvieran firmeza ¿no? pero por lo que parece no eran las mismas reuniones que mantenían con 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 los responsables ¿no? y siempre se reunían cuando había un avance un avance claro ¿no? nosotros lo tenemos aquí octubre de 2005 el juez Santiago Pedaz les imputa un delito contra la comunidad internacional y dicta la orden de búsqueda y captura pues inmediatamente López Aguilar y Moratinos se reúnen o hablan con la embajada el fiscal general va a Estados Unidos a una reunión secreta y a la vuelta trae el recurso para tratar de archivar el caso ¿no? lo consigue archivar otra vez cuando el Tribunal Supremo un año después casi dos años vuelve a reabrir el caso otra vez el fiscal de jefe de la Audiencia Nacional se reúne con diplomáticos de Estados Unidos y el fiscal general se reúne con el embajador prometiéndole que se seguirá oponiéndose lo cual es gravísimo porque es desobedeciendo una sentencia del Tribunal Supremo o sea conspirando con el embajador de una potencia extranjera ¿no? cuando el 2007 un año después el juez Santiago Pedaz los procesa pues inmediatamente Javier Zaragoza hace una llamada a la embajada diciendo que recurrirá ¿no? de hecho recurre y consigue el segundo archivo que en octubre de junio de 2010 se vuelve a reabrir si me permites hacer un inciso desde el punto de vista del derecho que el fiscal se reúna en secreto con una de las partes porque no nos podemos olvidar que el gobierno norteamericano era una parte implicada sobre la que el Ministerio Fiscal tenía que hacer hincapié en que se cumpla la ley el Ministerio Fiscal está para velar el cumplimiento de la ley antes hablaba David de traición pero es que aparte de traición esto es un delito es decir un fiscal no puede tener una relación secreta con una de las partes para favorecer una dirección arbitraria del proceso en ese sentido a mi me parece y no os quiero dar ideas porque vosotros las tenéis muy claras que incluso podría haber una acción jurídica por prevaricación contra la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional por llevar a cabo iniciativas ilegales a sabienda que lo eran es decir un delito de prevaricación por entorpecer y por intentar sesgar la acción de la justicia y yo os invito a que si eso tiene alguna posibilidad lo hagáis no solo por el nombre de vuestro hermano sino por todos nosotros porque en el fondo estamos hablando de un caso concreto pero en el fondo todas las medidas de injusticia son extrapolables al resto de la humanidad y en la medida que vosotros consigáis una victoria no solo será vuestra sino será de todos nosotros y yo transmitirte para que estamos o sea el equipo el jurista ya lo está está trabajando lo que pasa es que es prioritario el caso en la Audiencia Nacional y sabemos que esto nos prescribe pero vamos estamos ahondando y sobre todo con la figura del Fiscal General del Estado que es la que se puede probar sobre todo en esos momentos ese concierto delictivo que nosotros entendemos que hubo sobre todo a partir también de la desobediencia a una instancia superior como es el Tribunal Supremo pero sí lo haremos no sé si tenéis más preguntas para ellos mira a mí me gustaría preguntaros ¿habéis demostrado que habéis recurrido a la justicia que bueno en parte el fiscal o las partes está corrupta ¿no? porque negocia con potencias extranjeras ¿hasta qué punto confiáis que esa justicia os va a dar la razón después? porque no es parte de un mismo entramado recurrir a ella o sea pero es que no pensamos que toda la justicia toda esté corrupta ¿no? de hecho precisamente en este país si algo nos podemos sentir orgullosos es que una parte de nuestra justicia es vanguardia en lo que se llama el derecho universal ¿no? de hecho el caso Guatemala que son el asalto a la embajada o incluso el caso Pinochet a Pinochet se le detiene por una denuncia que se puso aquí o sea hay una parte de la justicia que no es corrupta de hecho Santiago Pedrat el juez de la audiencia nacional que lleva nuestro caso es un tipo valiente que cree en la justicia y que de hecho a pesar de todas las presiones y amenazas no tuvo ningún problema en viajar al país más peligroso del mundo que es Irak ahora mismo sabiendo que lo podían matar y que a Estados Unidos le encantaría matarlo ¿no? entonces evidentemente una parte de la justicia va a estar en contra de nosotros siempre trabaja para los poderosos pero afortunadamente yo por eso cuando era más pequeño no lo tengo que reconocer a mí el asesinato mi hermano me ha cambiado yo antes era de todo englobar todo no es cierto me he dado cuenta que hay gente que vale la pena en el periodismo que incluso hay jueces que valen la pena a mí me dejó chocado la colaboración que tuvimos con un general que incluso declaró en la audiencia nacional o sea que estaba de acuerdo con juzgar a criminales de guerra ¿no? quiero decir que hay gente con la que se puede trabajar en todos los lados y eso yo lo he comprobado no sé que tú estás de acuerdo lo vamos a tener difícil ellos incluso lo tienen difícil de hecho los matan tú te vas a México a Colombia la gente que quiere cambiar algo los mata los mata pero bueno nosotros vamos a seguir a mí me gustaría preguntaros si después de estas revelaciones de Wikileaks la relación con el gobierno ha cambiado algo o si habéis tenido algún tipo de explicación o disculpa por el escándalo público que se ha conocido pues no 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 ellos lo que hacen es niegan no niegan es lo único que han hecho incluso nosotros cuando supimos los papeles hicimos una rueda de prensa con varios testigos nuestros abogados y cuando ya la cosa fue grave ya que ya se hablaba había telediarios y tal entonces ya se le ocurrió a Rubalcaba que en aquel momento era portavoz del del gobierno ante una pregunta de un periodista dijo hombre que tamaño llame a esta familia para explicarles entonces nos nos convocaron en una reunión mientras tanto la señora Trinidad Jiménez y otros más estaban negándolo incluso diciendo mentiras sobre nosotros y nosotros decidimos hacer una cosa que nos pareció de dignidad plantar a ese ministro mentiroso e irnos a concentrar delante de la sede del Partido Popular en Ferraz en Ferraz y sobre todo callando la boca a muchos señores periodistas de la extrema derecha que decían que nuestra lucha era partidista no nuestra lucha daba igual con un gobierno o con el otro es apartidista es una lucha por los derechos humanos entonces en ese sentido las relaciones creo que están rotas como vamos a confiar en gente que no solo traiciona a un ciudadano de este país sino a su propio país y que está en una deriva como estáis viendo pues terrible si es izquierda yo no sé lo que hay más preguntas buenas tardes todos los conocimientos que tenéis acerca del caso han sido por investigación propia o habéis tenido algún tipo de ayuda y colaboración bueno como bien ha dicho antes mi hermano provenimos de familia militar yo he estado tres años en una unidad de operaciones especiales del ejército tenemos un tío que ha sido carrista del ejército de tierra claro que nos hemos informado hay que conocer al enemigo para poder hablar sobre todo nosotros hemos decidido transmitiros como se mueven unas unidades en un combate en población que son de los peores que hay de qué armas está dotado un carro de combate porque claro aquí oís carro de combate y es un tanque popularmente conocido pero son verdaderas máquinas de matar como bien decía antes con los datos mi hermano a día de hoy se produce un 3% de bajas militares el resto es civiles o sea si no pueden entrar por ejemplo yo recuerdo y haciendo alusión a los dos ex soldados que estaban aquí Israel en la guerra creo que fue en el 2009 ¿no Javi? en la operación de plomo fundido la mayoría de las bajas que le produjeron fue por acciones de guerrilla que es a día de hoy a lo que se enfrentan los grandes ejércitos las grandes potencias militares pero nos hemos informado nos hemos documentado hemos aprendido a ver como se mueven como antes de disparar que es lo que os explicaba que no es de gatillo fácil como antes en el oeste sino que hay que informar previamente que hay una cadena de mando antes de disparar aunque era un sargento pues luego hay un capitán hay un coronel o sea que para que no os vendan la moto de que era un chaval jovencito como veíamos en el documental de Breaking the Silence que suelen ser chavales de 18 años que van a hacer el servicio militar esta gente era tenía ya años de experiencia dentro de las unidades militares y sobre todo pues nos hemos documentado para haceros partícipes a vosotros y a vosotras de lo que representa a día de hoy el poderío militar para que conozcáis un poquito como funcionan y se mueven hemos tenido que entender realmente y para que veáis la familia tan diversa ¿no? él sirvió somos de familia militar yo soy insumiso y objetor desde el año desde el año 86 o sea que tenemos un poco de todo pero sí me he tenido que poner las pilas con eso y con Derecho Internacional que yo ya últimamente a veces me llevan al lado de catedráticos de Derecho Internacional y yo digo Dios mío ¿y qué voy a decir yo al lado de este señor? tienes que poner un despacho pero nos hemos tenido que poner las pilas y sobre todo gracias a la ayuda de mucha gente incluyendo militares un general el general Gonzalo Ojar se murió el año pasado juristas todo el equipo de abogados trabaja gratis una ex sargento de la inteligencia militar que da el paso adelante o sea no solo hemos sido nosotros que nos hemos tenido que poner las pilas los periodistas que se las han jugado de verdad dando un paso y diciendo yo me acuerdo una anécdota de un compañero de mi hermano que cuando tal gana el partido socialista le dice el director de un medio se acabó de hablar de Irak y dejó el secoso y dijo ni hablar o sea para que veáis es un conjunto de gente ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? hola hola quería preguntar ¿hasta qué punto creéis que es viable oficialmente plantear como prueba una filtración de estas características como es Wikileaks en un juicio convencional? o sea ¿qué antecedentes existen? si es posible plantearlo como prueba en sí mismo vamos a ver la prueba es fehaciente cuando coincide con la verdad es decir cuando está basada en unos hechos que se pueden contrastar hay incluso declaraciones como las que antes aludía Leticia de la señora Clinton que revela no solamente la veracidad de las filtraciones de Wikileaks sino que revela el daño que le ha hecho a la política norteamericana en este caso porque la propia Secretaria de Estado hace alusión al perjuicio que le causa que se conozcan estos hechos dando a entender que son ciertos yo creo que en un proceso penal si se puede probar que no han sido manipuladas las filtraciones que corresponden a transmisiones reales entre elementos de la administración norteamericana entre sí no tienen por qué no tener validez de prueba el hecho de que haya sido objeto de una filtración no ha sido objeto de una filtración para favorecer una causa ha sido objeto de una filtración para que se conozcan unos hechos y por lo tanto el hecho de que además lo hayan publicado medios considerados prestigiosos como los que se han hecho eco de las revelaciones de Wikileaks soportan aún más el valor como prueba a mi juicio yo sé que por lo que hemos hablado con el equipo de abogados es algo muy complicado de probar pero hay que intentarlo también era muy complicado que admitieran una querella criminal contra militares estadounidenses en la audiencia nacional era muy complicado mantener a Pinochet en Londres bajo arresto eso nadie se lo esperaba si no lo intentas nosotros lo vamos a intentar que son reales son reales solo hay que ver que por ejemplo el presidente ruso cesó a varios de sus colaboradores por salir en los papeles de Wikileaks creo que Ecuador o Bolivia expulsó al embajador a embajadora estadounidense por los papeles en el gobierno alemán también se cesó a un asesor o sea que algo de veracidad deben de tener los cables bueno ha habido incluso un cambio en la opinión pública con respecto a los medios con lo que se ha producido con estas filtraciones lo hablábamos antes del debate Carlos no sé también si quieres añadir algo a ese respecto yo creo que sí yo creo que lo que lo que ha provocado Wikileaks es elevar a la categoría de normal desde el punto de vista que lo han recogido medios como LeMond como The Guardian como El País elevar a la categoría de normal una información que primero se ha publicado en la red y que estos periódicos lo que han hecho es poner a periodistas a trabajar en la traducción en la interpretación y en la adecuación para que se pueda manejar ese volumen inmenso de información yo creo que eso ha sido el inicio de una cosa que está pasando y que a mí me parece muy curioso desde el punto de vista de periodista que también lo habíamos hablado antes el otro día un medio de comunicación daba una información que tenía una orientación determinada y al mismo tiempo colgaba en sus páginas más vinculadas con internet un vídeo que demostraba la falsedad o la por lo menos la posible discusión que había sobre la información que había dado con unas imágenes que él ese medio bendecía porque las publicaba colgadas de su página se está produciendo un salto cualitativo en que ya no los directores de los medios y las empresas tienen muchas más dificultades para parar una información todos sabemos que cada medio de comunicación tradicional tiene una línea editorial tiene unos intereses tiene un consejo de administración y tiene unas dependencias cuando uno se acerca al kiosco o gira el vial de la radio o de la televisión para captar una emisora sabe el sesgo ideológico y editorial que tiene ese medio de comunicación con eso contamos pero va a ser muy difícil que un medio de comunicación pueda ocultar o modificar una verdad si se demuestra que lo ha hecho con consciencia de falsificar los hechos y eso hoy día es mucho más constatable por la facilidad que uno tiene de acceso a internet y Wikileaks será el día de mañana un paradigma un punto de inflexión en la forma en que la información circula entre los ciudadanos ese es mi criterio porque vosotros teníais ciertas sospechas cierta intuición alguna idea de que estaba habiendo injerencias de que estaba habiendo presiones por parte de la administración estadounidense hasta o lo descubristeis en el momento de las revelaciones no a nosotros nos lo había trasladado gente nos había hablado de la implicación de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en las injerencias sobre el proceso judicial y también alguien cercano a la judicatura nos había informado previamente del viaje del fiscal general del estado para tratar este tema o sea que algo sabíamos pero no había pruebas no lo podíamos probar y jamás nos imaginábamos que tuviera esta amplitud y esta subordinación vergonzante de determinados poderes del estado pero si sabíamos algo pues gracias a que hay gente lo que decía antes que queda un paso adelante y a pesar de jugarse su puesto y muchas veces otras cosas es capaz de contar las anomalías esas revelaciones fueron tan incómodas porque constataron algo que vosotros ya sospechabais que sabíamos claro y todo el mundo lo pudo leer no sé si queréis preguntar algo más aún hay unos minutos antes de terminar el debate bueno yo antes de de que se acabe la charla y ya que nos animáis a preguntar yo os quería hacer partícipes aparte de de por estar aquí escuchándome a mí a mi hermano Javi a Carlos hay una manera de participar porque la búsqueda de justicia y de investigación es una gran máquina es una gran máquina que se mueve con pequeñas tuerquecitas que hacen que se mueva la gran máquina de la justicia ahí entráis vosotros sois esas pequeñas ruletitas que entran que hacen que engranen y se empieza a mover todo ¿cómo lo podemos hacer? aparte de por escucharnos por difundirnos por seguirnos en la red a través de josecouso.info por seguirnos en facebook con el grupo justicia para josecouso por leernos en twitter que es la arroba con h ac que significa hermanos amigos y compañeros josecouso y bueno para que sigáis contando cuando alguien diga las guerras son peligrosas podéis callarle la boca cuando digáis que los periodistas están protegidos podéis callarle la boca cuando os dirán que la justicia está podrida podréis callarle la boca porque hay un juez que está investigando para ir a justicia para mi hermano para vuestro hermano para que no les salva tan barato matar periodistas y sobre todo por yo creo en otro tipo de mundo y esta es una acción que como bien decía mi hermano Javi antes al principio no es solo por José es por ese millón y medio de muertos iraquíes que se lo debemos a ellos ya que a José lo mataron en Irak y sobre todo porque yo quiero un mundo mejor justo y porque me imagino otro tipo de mundo que ellos no quieran que veamos apoyarnos de esa manera y daros las gracias otra vez yo para en el periodo de despedidas espero que que os haya resultado ameno yo creo que por lo menos os hemos trasladado un poco esta lucha que es tan complicada son ocho años deciros que la asociación hermanos amigos y compañeros de José Coso es una asociación independiente civil no somos profesionales de la protesta ni queremos serlo no recibimos subvenciones ni apoyo nos autogestionamos por medio de conciertos este es el tiempo por medio de un libro que vendemos ahí que vale solo 10 euros para pagar por ejemplo pagamos el viaje de los abogados a Irak porque aún encima hay que trabajar gratis aún encima no les vamos a hacer que se paguen los viajes o ahora que tenemos que pagar el viaje posiblemente de la periodista si queréis colaborar ahí y simplemente que la mejor manera de ayudarnos no es ni siquiera siguiéndonos sino lo que he dicho antes salir a la calle para que esto no se convierta otra vez en una nueva edad media con gobiernos mundiales que decidan nuestras vidas como decía antes somos ciudadanos y ciudadanas defendámonos y defendamos la libertad y otra forma de organizarnos gracias Carlos no sé si quieres añadir algo antes de terminar vamos a dejar con muchas gracias a la organización por esta invitación que ha sido un placer compartirlo con vosotros bueno pues lo vamos a dejar con las palabras de Javier y de David y a todos vosotros daros las gracias porque ellos han visto obligados a tener que estar aquí desde luego es emocionante escucharos emocionante seguís con esa lucha y con ese tesón imparable así que toda la suerte del mundo y lo dicho a vosotros muchas gracias la programación gracias